Vámonos con este corridón que ya por nombre, el del Blond de Mota, su compa Lenin Ramírez, mi compa Ulises Chaides, la banda de la conquista desde Culiacán, Sinaloa, viejones, puro pa' delante compas Armando ZL, échale viejo. Con un Blond de Mota, mi tica me gusta pa' relajar la cabeza, así la navega, después de la chamba el viejo así se desestresa. Con una botella, de azul del más caro cuando agarra la parranda, igual se la blanca, si H son las letras que al viejo siempre respalda. Si lo verde es vida yo la fumo de aborto, una 38 super en mi pantalón, mi equipo es el bueno y con mis primos al millón, garantizo al 100% la nieve de exportación. Tengo la enseñanza que me dio mi padrita, envió mi tata en la vida. Ando en la movida, lo más importante siempre va a ser mi familia. Tengo todos los antros, y con mi compadre Daza cien en el negocio, el teto es mi socio, saludo a mis breves que nunca me dejan solo. Allá por San Diego ya sale muy fuerte el sol, y aunque esté caliente cae la nieve de amontón, y pa' los morenos mi equipo es el más chingón. Me conocen como el gordo, y aquí me despido yo. ¡Ajoy! Me fueron con la casa y la rabia, Juan. ¡Ay, qué don!